Radio TV. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, muy amable por atendernos y conversar unos minutos con nosotros y contarnos precisamente cómo se está celebrando este año más de vida que está cumpliendo la institución. Hemos tratado de este año hacer algunas cosas un poquito más fuertes que las que hicimos el año pasado por la situación de pandemia que no pudimos trabajar demasiado. Entonces este año hemos tratado de, primero de todo, que los chicos sobre todo puedan hacer las prácticas, principalmente todo lo que hace a la parte técnica y demás. Han podido venir a la escuela, han podido trabajar en todos los aspectos digamos más relevantes. O sea, el vino, este vino, el vino de este año ha sido elaborado plenamente por los alumnos, o sea, en forma completa. Todo el proceso productivo ha sido hecho por los alumnos, obviamente asesorado siempre por enólogos, por ATP, por los profesores, pero ellos han sido los que lo han realizado. Por eso la importancia de este vino. ¿Qué nombre lleva este vino, Natalio? No, el vino lleva el nombre de la escuela, o sea, Pascual Giacarini es una varietal, es cirá. Bien, perfecto. Es producción propia. Bien. Qué orgullo, ¿verdad?, para los directivos, para los propios alumnos, para los familiares de estos alumnos que se logre esto. Sí, sí, afortunadamente tenemos una bodega, la institución es muy grande, muy grande, y bueno, es un gran desafío para todo el equipo directivo, pero lo importante es que se pueda trabajar, que los alumnos puedan hacer las prácticas, o sea, acá no solamente los alumnos salen con el título de enólogos, sino que también hay otra modalidad que es el título de industrias, o sea, no solamente tenemos vinos para la venta, sino que también hacemos aceite de oliva, todo lo que es conservas, mermeladas, y bueno, algún que otro producto por ahí, tomates enteros y demás. Bien. ¿Cuándo cumplió la escuela Pascual Giacarini estos 81 años de vida? El 23 de septiembre es la fecha del cumpleaños, digamos, o sea, el cumpleaños es el 23 de septiembre. Bien. Ahí hicimos una cena por cuestiones de protocolo y de pandemia, fue cerrada, profesores y docentes de acá de la institución, algo sencillo, y bueno, y de ahí trabajamos las semanas anteriores mucho lo que es curso, con los alumnos, algunas charlas, vino gente de INTA, gente de ISCAMEN, del Departamento de Irrigación, de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la UNCUYO, se hicieron varias charlas para los alumnos, como marco, digamos, de este 81 aniversario. Y bueno, el año lo vamos a terminar mañana, hacemos una cata que también es, por cuestiones de pandemia, es una cata cerrada, digamos, para algunos alumnos de algunas escuelas de la modalidad nuestra, de escuelas agropecuarias de la zona, y bueno, algunos invitados, gente de la universidad y demás, vamos a hacer una cata de nuestro vino, además de algunos otros. Y el viernes tenemos la Expo Giaccarini, también cerrada, o sea, solamente va a ser en horario de clase, y va a ser para que los padres puedan venir y ver qué han hecho sus hijos, lo que han hecho a lo largo del año. Bien. Que por suerte podemos mostrar un poco lo que se ha hecho a lo largo del año. Perfecto. ¿En qué horario se van a llevar a cabo estas actividades que mencionó? La cata es mañana a las 9 de la mañana, y la Expo se realiza el viernes en el horario normal de clase, o sea, de 8 a 12, y de 14 a 18. Bien. Y este vino, ¿dónde lo pueden encontrar? Quien quiera consumirlo, está a la venta, ¿verdad? Sí, el vino está a la venta, sale 200 pesos la botella o 1.200 la caja, y puede pasarse por acá por la escuela, tirazo al 300, que la entrada es por Zapata, en realidad al costadito, puede pasarse por acá por la escuela en los mismos horarios que dije recién, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, y si no, bueno, llamar al teléfono que está abajo del flyer que anda circulando por ahí, y bueno, lo podemos arrimar. También estamos participando de la Feria Verde, ahí en Plaza Francia, cada 15 días estamos yendo, o sea, este sábado fuimos ahí y tuvimos muy buenas ventas, especialmente del vino. Genial, genial. ¿Son los propios alumnos, futuros enólogos, los que están en esta feria, o van ustedes también como docentes directivos de la institución? Principalmente tratamos de que vayan los alumnos como para que se vayan desenvolviendo, le digan a la gente cómo está hecho el vino, cómo están elaboradas las conservas, las mermeladas, o sea, que les sirva también como una práctica para desempeñarse. También, obviamente, le acompañamos nosotros, acompañan a algunos profesores, pero la idea es que los alumnos sean quienes se destaquen. Bien, recordemos que todo lo que se elabora en la Escuela Pascual Iaccarini tiene su propio terreno, se trabaja la propia tierra, ¿verdad? Todo es el procedimiento y luego viene la elaboración. Exactamente, exactamente. La institución cuenta con 47 hectáreas, que es todo un desafío mantenerla. Justamente esta mañana nos encontramos con la noticia de que el fin de semana sufrimos un robo, pero bueno, siempre estamos para poner el hombro y otra vez salir adelante. Lamentablemente es lo que nos toca, la seguridad, no estamos exentos de esta inseguridad, de esta ola de inseguridad que nos ataca, pero bueno, la idea es que todo lo que se consiga sea para los alumnos y realmente sirva para que puedan experimentar y puedan realizar la mayor cantidad de prácticas posibles para que el día de mañana ese título de técnico realmente les sirva y sea importante. Bien, ¿ellos también trabajan las hectáreas que tienen ustedes de tierra, de plantación, todo? Sí, normalmente desde el primer año con los talleres pre-profesionalizantes se empiezan a hacer, no es que hagan todo, pero empiezan a hacer algunas labores, primeramente por ahí manejo de jardines, de plantas ornamentales y después sí a partir de tercero, de la parte orientada, digamos, ahí comienzan con lo que es poda, con lo que es labores culturales, manejo de implementos agrícolas y ya quinto y sexto, más que nada el tema de la industrialización, o sea, ya ellos son los que por ahí cosechan, toman el grado de la UBA, realizan los análisis, las pruebas, las prácticas de laboratorio y demás. Perfecto, ¿con cuántos alumnos cuentan en la actualidad? 800 alumnos tenemos entre los dos turnos, o sea, la escuela es doble turno, tiene turno mañana y turno tarde, pero en realidad los alumnos vienen mañana y tarde, solamente que los de la mañana vienen al turno a la mañana y contraturno a la tarde y a la tarde al revés. Bien, y bueno, usted decía recién que este vino, una nueva edición que han presentado de la Escuela Pascual Giacarini, ha tenido muy buena aceptación, ¿qué significa para ustedes como directivos de esta institución? Y un orgullo realmente que tengamos un producto que realmente ha salido dedicado y bueno, tenemos buenas referencias, por lo menos el vino del año pasado, hemos tenido muy buenas referencias, ha habido gente que le ha gustado mucho y este vino por lo que lo hemos largado hace aproximadamente menos de un mes y por lo que sabemos también ha tenido muy buena aceptación, así que bueno, esperemos que sigamos así y que podamos seguir ofreciendo productos de calidad. Excelente, bueno, le recordamos a la audiencia que otros productos aparte del vino se elaboran en la Escuela Pascual Giacarini como para ir cerrando la entrevista, Natalio, si le parece. Sí, tenemos aceite de oliva en envase de medio litro, tenemos mermelada de tomate, damasco, ciruela y durazno, tenemos tomate entero en conserva, en frasco de 800 gramos y tenemos después también una pasta agridulce de membrillo como para las comidas agridulces, algo así, algo similar para algún cerdo, algún pollo, para alguna cuestión que se viene como el frasquito de las mermeladas por medio kilo. Perfecto. ¿Todos esos productos se consiguen en la propia escuela? Exactamente, exactamente. Cualquier cosita, o se pasan, se arriman por acá por la escuela o consultan al teléfono que está, que si quieren se los doy. Sí, adelante. Es 264-200-290. Bien, y por último consultarle, esa venta que realizan de todos los productos, ese dinero luego va destinado a todo el trabajo que ustedes realizan en la institución, ¿verdad? Exacto, ese dinero se maneja por una cuenta que se llama Cuenta Producido y es lo que nos permite financiarnos para comprar insumos, comprar herramientas, comprar algún tipo de producto que necesitemos para realizar las distintas prácticas. Perfecto. Insumos de laboratorio y demás. Bien, y se acerca la gente a comprar a la escuela, ¿verdad? Sí, 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 es una escuela que tiene muy buena reputación y afortunadamente tenemos el apoyo de la comunidad, es más, con la cantidad de alumnos que tenemos acá, el apoyo de los padres y todo, siempre es importante, siempre se nos apoya y siempre que necesitamos algo están presentes. Perfecto, bueno, Natalio, le agradezco muchísimo por recibir nuestro llamado, conversar unos minutos con nosotros y contar por dónde pasa el presente de la Escuela Pascual Giaccarini. Muchas gracias, Laura, y gracias a ustedes por la entrevista. Y bueno, los esperamos acá en la escuela cuando quieran. Gracias, que tengan buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Muy bien, escuchábamos la palabra de Natalio Ancelerguez, él es vicedirector de la Escuela Pascual Giaccarini, conversamos con él con relación a que esta institución cumplió un año más de vida y precisamente para celebrar este año es que lanzaron una edición especial de su tradicional vino.